Antes de la masacre, el 5 de abril del 2002, ya me hayan asesinado a mi esposo aquí en otra vereda vecina de aquí de Dos Quebrados, en la vereda Palmechal. Ya eso pasaron nueve meses, a los nueve meses fue la masacre. Ahí también me mataron a un niño, a un hijo que tenía 17 años. Nos quedamos en San Carlos ya todos desplazados, más o menos en toda la comunidad entre 3 y 5 años. Ya a los 5 años retorne yo, ya que ya estamos volviendo a empezar.